Lagarto, vamos a lo que nos convoca. En diciembre este programa fue como punta de lanza de un caso que necesitaba la ayuda de todos los cordobeses. Carolina estaba en México y los primeros reportes de lo que se conocía de esta cordobesa joven de 32 años es que había presenciado algún tipo de hecho delictivo, se cree que un homicidio, eso no está muy claro, pero eso lo lleva a una crisis con alguna predisposición genética o anterior que le lleva a una especie de ACV en un colapso completo de su sistema neurológico que la lleva en distintas instancias de internación en México. Después, gracias a la solidaridad, también a algunos estudios de abogados que acompañaron, se pudo traer a Carolina para que llegue acá. No llega un mes que está internada acá en el Hospital Córdoba, estamos con el papá para, bueno, saber primero, antes que nada, cuáles han sido los pasos que se han dado en estos últimos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ella como te decía, del 9 de febrero, que está internada acá en el hospital, después de una travesía realmente que se la bancó, la gorda. Ahora, clínicamente, lo que nos dijo el médico ayer, ella ya está en posibilidad de ser trasladada a una clínica de rehabilitación. Neurológicamente, ella todavía no está bien, tiene su momento por ahí de reconocimiento. Yo, por ejemplo, ahora sí subo y la veo, cómo puede reconocer o no. Y, bueno, la semana pasada, por ejemplo, ya hemos presentado los papeles, a ver si le afiliamos en PAMI. Estábamos en una respuesta para esta semana, que eso es lo que necesitamos urgente para ver si la trasladamos en un centro que pertenece al PAMI. Porque privadamente hemos andado averiguando, pero es inalcanzable para nosotros. ¿Y cuánto, qué cifra más o menos le han tirado privados sin obra social? Lo menos que nos pasaron fue 3 millones, 4 millones el más, ¿viste? Sería lo lógico que ella estuviera ahí, porque en una de ellas que me mostraron los módulos que tienen de rehabilitación, te imaginas, ella entraría a las 8 de la mañana hasta las 5 es permanente. Ella acá tiene 15 minutos de la mañana y nada más. Y el lagarto está en un estado tan delicado, esta chica, que el deterioro ustedes lo van viendo. O sea, ya necesita empezar rehabilitación urgente. Sí, sí, eso es la desesperación nuestra, de verla que realmente esté en un centro de rehabilitación, porque acá se va deteriorando. Como te digo, cada vez la veo más flaquita, está con pañales, cada vez que la vienen a cambiar está toda mojada, con todo el riesgo, con las escaras y todo eso. Gracias a Dios todavía no tiene eso, ¿viste? Pero estamos en esa situación. Una nueva trampa del destino que dispone. Primero fue traerla a México, lo lograron superar, ahora este desafío. ¿Y la clave dónde está, Juan? ¿En PAMI se podría agilizar algo? Sí, sí, porque PAMI creo que tiene una cartilla, entonces, de centro de rehabilitación, porque ella de acá a estar invasivamente con el botón gástrico, con la tráqueo, ¿viste? Todo eso tiene que estar interna en un centro de rehabilitación, porque los ambulatorios no te la reciben así. Bueno, usted es remisero, ¿no? Remisero, sí, sí. ¿Puedes seguir trabajando? ¿Cómo ha sido este tiempo para poder sostener el resto de la vida? Sí, lo tengo que hacer, porque te imaginas jubilado, te imaginas lo que es la mínima de un nacional. Me ayudo con el JEMI, pero ahora me está jugando esa otra trampita de que pierdo, digamos, de esas horas de trabajar, porque estoy en una parte de acá, ¿viste? Reemplazándolo a mi hijo, que a mi señora. O sea, todo el tiempo hay alguien de la familia acompañándola. Y tiene que ser la familia en directo, directo, ¿viste? Porque no nos permiten a otro de afuera que se quede. Por los riesgos del COVID y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, no queríamos dejar los lagartos a esta familia, porque realmente, desde el primer momento, fue muy difícil la circunstancia. en el show hablamos, fuimos los primeros en hablar con ellos. Y ahora esta situación que con una agilidad que le den en el trámite, imagínate lo que es estar acá en el Hospital Córdoba, andar buscando destino para la rehabilitación y además llenando papeleos para que una extensión de la jubilación de Juan pueda recaer en el beneficio de su hija, en una situación muy compleja. Y estamos hablando, Juan, de un pronóstico muy difícil también. Sí, sí, realmente, pues te digo, no sé qué tiempo, porque allá cuando vinimos nos dijeron que tiene que ser urgente el tema de rehabilitación, porque se va perdiendo el tiempo de justamente de llenarle la cabeza, viste, con ejercicio, hablando de olé, psicólogo, psiquiatra, todo lo que le hace falta. Bueno, empiezo pronto, Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, tremendo, ¿no? Ahí está el truco bueno de la garta de esta familia. Gracias, Freddy. Me acuerdo, sí, obviamente, del caso. Me acuerdo.